Saludos, Julio. Hoy nos contaba Ricardo Peláez que están tratando de incorporar a un joven de Monterrey, no dio el nombre, pero todos sabemos que es Misael Domínguez. ¿Este muchacho saldría vendido de Monterrey o les pasaría algo similar a lo de Corona, que se fue porque se le acabó el contrato y encontró la manera de irse a Europa en esa ocasión? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Un abrazo. No, estamos trabajando un préstamo con opción a compra, todavía no lo cerramos, estamos ya muy cerca, faltan detalles. Creemos que lo mejor para nuestro jugador es que pueda estar allá, que pueda ayudar a Cruz Azul a sumar minutos. Es un jugador con mucha calidad, sin duda con mucha proyección, pero que en nuestro plantel era difícil que tuviera minutos. Entonces creo que lo mejor para todos es que Misa pueda estar allá con Cruz Azul.